hola bienvenidos una vez más a gloria en la cocina que es tu cocina si eres nuevo eres nueva mi canal te invito a que seas parte de mi familia y si ya eres parte de mi familia te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas pero antes de empezar este vídeo te pido que me regales tu like que no se te olvide regalarme tu like para que gloria en la cocina siga creciendo hoy este día quiero compartir con usted un pastelito de pascua que queda delicioso pero lo primero es primero mandil puesto manos limpias y listo estoy para mostrarles mis ingredientes estos son mis ingredientes tengo vainilla pasta de vainilla huevos sal polvo para hornear bicarbonato vinagre de manzana colorantes opcionales aceite vegetal leche regular azúcar granulada y por supuesto harina de todo uso esto es todo lo que necesitamos para preparar este rico y delicioso pan para el día de pascua manos a la obra prepararlo en casa aquí quiero empezar primero agregando mi harina de todo uso miren la vamos a incorporar aquí perfectamente y ya aquí voy a empezar a agregar el polvo para hornear el bicarbonato de sodio la pizquita de sal todo lo vamos a agregar aquí y lo vamos a incorporar perfectamente estos son los ingredientes secos también a esto quiero agregarle la azúcar granulada me gusta siempre preparar todos los ingredientes secos primero y después continuar con los ingredientes líquidos que vienen siendo la leche con una cucharada de vinagre de manzana esto lo vamos a reservar lo vamos a dejar que repose para que cuaje aquí de este lado voy a continuar con los huevos estoy utilizando tres huevos para esta rica y deliciosa receta un pastelito para el día de pascua aquí solamente los voy a incorporar y a esto voy a agregarle aquí la vainilla que tengo la pasta de vainilla si no tienes la pasta de vainilla puedes usar la vainilla casera que ya tengo en mi canal ya que se incorpore vamos a agregar aquí el aceite vegetal vamos a agregar la leche que ya está cuajadita y solamente lo incorporamos ya que esté incorporado vamos a agregarle a los ingredientes secos y aquí solamente vamos a incorporar poco a poco hasta que todo se incorpore perfectamente y se empiece a hacer bien espesito esto en realidad se lleva su tiempo pero saben que queda este pastelito de pascua tan rico sencillo económico preparado en casa con mucho amor ya que esté bien bien incorporado como están viendo de esta manera vamos a empezar a separarlo en tres partes por el motivo que vamos a agregar colorante aquí miren esta es la primera parte esta va a ser la segunda parte y voy a dejar el resto aquí en este contenido aquí yo voy a continuar agregando el colorante recuerda que el colorante es al gusto o lo puedes omitir si es lo que tú prefieres pero este pastelito es de pascua por eso estoy agregando estos colores para incorporarlo y que se vea perfecto pues aquí solamente lo voy a incorporar ya está bien incorporado el verdecito ahora continúo con el rosado y ya que esté bien incorporado de esta manera lo voy a reservar y voy a continuar con el color azul aquí estoy agregando unas gotitas de color azul lo voy a incorporar miren nomás ya que esté todo incorporado ya estoy lista para empezar con mi molde aquí tengo el desmoldante casero que ustedes ya tienen en mi canal miren este desmoldante es perfecto porque cuando hacemos estos panecillos estos pastelitos queremos que todo se despegue completamente aquí tengo el desmoldante completamente aquí tengo el molde voy a pasarle la brocha con el desmoldante casero este desmoldante dura de 8 a 10 meses en tu hielera no le pasa absolutamente nada solamente te recuerdo que lo saques por lo menos una hora antes de utilizarlo y aquí voy a ir agregando de a poco a poco de esta manera toda toda la mezcla voy a ir haciéndolo de esta manera para que quede el pastelito con todos esos colores yo voy a continuar agregando el resto aquí ya he terminado y solamente lo voy a golpear un poquito me lo llevo al horno a 350 Fahrenheit después de 40 minutos miren ya salió del horno vamos a desmoldar lo tengan cuidado y no se me vayan a quemar se desmolda perfectamente recuerden preparen este desmoldante casero es muy fácil de preparar pues aquí yo ya quiero mostrarles de cerca cómo queda cómo se desmolda perfectamente no queda pegado para nada en el molde por supuesto que ya tengo lista la decoración para decorar completamente este pastelito este panecito aquí tengo azúcar glas leche y colorante es todo lo que necesitamos pues aquí tengo miren la azúcar glas voy a agregarle unas gotitas de colorante rosado y voy a agregarle de 3 a 4 cucharitas de leche agreguen de poco en poco para que no se les vaya a hacer demasiado líquido lo quieren bien espesito eh recuerden de 3 a 4 cucharaditas no más de eso si no va a estar muy líquido si no va a estar muy líquido y se va a completamente deshacer cuando lo agregues a tu panecito miren la consistencia eh aquí ya estoy lista para agregarlo poco a poco alrededor y ya que lo haya terminado van a mirar qué bonito se va a mirar se empieza a correr por los lados y decora el panecito bien perfecto aquí estoy agregando chantilly en el centro aquí un poquito de chocolatitos de colores para esa decoración perfecta recuerden para la decoración sus hijos pueden ayudarles y aquí solamente una figurita para ese día de pascua miren qué precioso quedó este pastelito si yo lo puedo preparar también ustedes aquí listo estoy para la presentación nos vemos en un poquito y y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Amigas, amigos, aquí ya he terminado con este pastelito para el día de Acción de Gracias. Miren nomás, bien sencillo pero bien esponjoso y bien delicioso. Pues esta es la parte que más me gusta y más me encanta, probar mis delicias. Aquí ya tengo unos pedacitos que voy a disfrutar. Vamos a ver cómo ha quedado. Está bien esponjadito, bien rico. Permiso. Mmm. Mmm. Una delicia. Definitivamente una delicia preparada en casa. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos para que Gloria en la Cocina siga creciendo. No se te olvide presionar esa campanita y si ya la presionaste, déjala activada. Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Pero antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. No se te olvide regalarme tu like. Nos vemos pronto. Adiós.